¡Muy buenas! Estamos aquí... ...como siempre... ...con la campaña de los vikingos. Acabamos de matar... ...en el capítulo anterior... ...al... ...al jefe este del escudo. Que la chica tiró el medallón... ...y nada, nos habían dado... ...algo para... ...para personalizar a nuestros personajes... ...el casco... ...nos habían dado como el símbolo de un lobo... ...de un león... ...así que nada, vamos a empezar este... ...lo vamos a poner en difícil también... ...he de escuchar la historia... ...ponía aquí algo del mapa... ...visualizar el mapa antes... ...que no me fijé... ...implacable... ...intrépido... ...un luchador nato... ...la muerte de un vikingo... ...dependía del desnudo... ...de quién le sirve el armadura... ...o el miedo... ...véis... ...vista general del mapa... ...vamos a mirarlo a ver... ...invadiendo al invasor... ...pues todo en oscura... ...pues bien, ¿no? ...elige tu aspecto final del capítulo... ...esto volvemos a lo mismo... ...picas uno pero solo te deja elegir este... ...o sea que... ...si lo que les haré a los cojones... ...así que nada... ...invasor... ...pues nada, le damos... ...recupera gran parte de la salud... ...sí... ...y esto... ...pasivo aumenta la salud máxima... ...sí, también lo vamos a dejar así... ...vamos a dar preparado... ...y confirmar... ...personalizar el justiciero... ...el juzgar... ...y el suboki... ...no sé, Toria... ...es que lo cambian muy rápido... ...hace un año que llegó Apolion... ...la gente murió de hambre... ...pero sacamos lo peor de nosotros... ...como bestias... ...engordando con la miseria de su pueblo... ...Ragnar... ...fue uno de ellos... ...tomamos... ...y así... ...bajé de las montañas... ...me uní a los hijos de Tyr... ...e hicimos algo para solucionarlo... ...madre mía... ...habíamos acudido... ...para ocuparnos del problema... ...con las alimayas... ...madre mía... ...como si pasase un tornado por aquí... ...igual... ...más que paliza... ...a ver... ...tenemos... ...vuelca braseros con la E... ...o bien usa... ...frasco de fuego con el 2... ...quebemos ese portón... ...quemadlos... ...adelante... ...quebemos ese portón... ...madre mía... ...el caballero este... ...pero bueno... ...quebemos ese portón... ...pero machácala... ...dios mío... ...me ciego... ...me ciego... ...me puede... ...me puede la ira... ¡Fuera! ¿De dónde sale el tipejo este? Vamos a ello, chicos A ver, aquí imagino que se podrá ¿No? Bueno No, atrás, segundo botón El invasor puede cancelar una cadena Para realizar un ataque de zona Inbloqueable Taque de zona Los dos a la vez, vale Mira, mira, mira Qué perracos O me tiraban castañulas O me tiraste ahí ¡A ver de qué eres capaz! ¡Puera! ¡Ay! No, ahí no, se ha hecho el mismo botón Ya es la segunda vez que me pasa, venga Concéntrate, a ver que hay aquí Bajo, ha gastado muchísima energía ese ataque, eh ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Con flechas ¡Ay mira ahí está! ¡Voila! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! Y este también fuera ¡Venga! Subimos aquí arriba a ver qué hay ¡Mira Ragnar! El gran... El gran... El gran héroe vikingo Nada, estos están como un toro ¡Ragnar! ¡Es muy generoso! ¡Ragnar! ¡Es muy generoso! ¡Ragnar! Vine a por algo más que la comida Vine a por Ragnar ¡Si! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú! ¡Lucha contra mí! ¡No seáis tímidos! Por esto había venido Madre mía No lo estoy viendo ni venir, ¿eh? Madre mía 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 Ah, que lo puedo manejar yo Vale Venga, que lo pillas, vamos Lo pillamos Lo que has hecho está mal ¿Te das festines mientras tu gente pasa hambre? Tú y tus guerreros, aprenderéis a vivir como el resto Usaréis de alimento para cuernos ¡Idiota! ¿Y si me pides que me dedique a la agricultura? ¡Somos vikingos! ¡Eso es un no! ¡Balhara! ¿Ahora estás al mando? ¡Unidos! Estamos con vosotros No eran muchos Pero por algo se empezaba He de decir que Ragnar en realidad Al revés Era el agricultor Y quería buscar tierras Para la agricultura Pero bueno, aquí lo han puesto como Como un bestia de estos hay Pues que no se preocupe de su pueblo Pero bueno, bien Pues nada Hemos hecho este capítulo también Que dije Para ver como era Pues eso Es que se me pone a contar la historia Justamente cuando acabo ahí Y no quiero interrumpirla Para que me escuchéis bien Que nada Eso Jugué Nada más que terminé La de caballeros Con Para probar la de vikingos Y nada Ya jugué a este capítulo Así que nada Ya lo vamos a dejar Para otro día Aunque estos vídeos Se irán subiendo Como Como se vayan subiendo ¿Vale? Así que nada Lo dicho Espero que os guste chicos Y nada Que disfrutéis con Con las partidas Y los vídeos que hago Así que nada Pasad buen día Hasta luego